Que los invitamos por que pasen a bailar, los señores cuadrinos La vida de un pescador, es una vida muy sana La vida de un pescador, es una vida muy sana Comienzan con el domingo Los seis días de la semana Unos se van a la pesca Otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Otros se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parranteando El Chacao es muy bonito En el modo de pasear El Chacao es muy hermoso En el modo de bailar El que se va de Chacaua Se va pero vuelve más Y ya cuando vamos llegando Ahí se divisa la luz Y ya cuando vamos llegando Ahí se divisa la luz Alerena está tocando El conjunto mar azul El Chacao es muy hermoso El Chacao es muy hermoso Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Continuamos, continuamos Continuamos con la música de Chilano Para toda la familia A la próxima ocasión